Bien, veamos qué viene ahora... ¡Ajá! ¡Esto les va a encantar! ¡Tatán! ¡Ví, habitación! ¿No es genial? Apuesto a que tu habitación es genial, ¿eh? ¡Hey! Es un buen lugar para guardar tus cosas favoritas, como... ¡Un dinosaurio! ¿Dónde vas, por fin, grabar una...? ¡Triolo! ¡Hola, amigo! Él es Trilo. Es un lémur y es un muy buen amigo de todos aquí en la Gran Casa Azul. Oye, Trilo. Estaba diciendo a todos que genial es una habitación para guardar tus cosas favoritas, como este dinosaurio. ¡No, no, no, no! ¡La cama! ¡La cama! ¡La cama! ¡Es lo más lindo! ¡Sí! ¡La cama! ¿Eh? ¿La cama? ¡Sí! ¡La cama! Sí, pero debes reconocer que este dinosaurio... ¡La cama! ¡La cama! ¡La cama! ¿Y qué me dices de esa silla acerca de...? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿El baúl de los juguetes? ¡Hum! ¡Ah!